Asi se funden las casas aqui en estados unidos pues dejan la varilla aca abajo ve mire como la amarran y la echan concreto porque se convierte en una en una columna en una columna solo es una varilla no? una varilla nada mas y lo meten aqui donde esta la ventana también ve se lo estan haciendo el cajon aca el cajon nada mas y despues hacer los patos de manera igual aqui ve es una varilla es una varilla donde va la ventana asi esta atras tambien ve lo quebro en el bloc para ver si entra la el concreto una varilla nada mas toda la pared va fundido de de concreto es el baño que esta allí ve si es el baño o la cocina una de dos porque viene el paypal hacia la pared esta es el baño la tuberia esta arriba ve es el baño porque ve ahi esta la va a estar la solo un baño este debe ser la cocina la cocina la ventana se va a estar de 64x16 y este concreas que se han puesto arriba ya esta hecho nomas lo asentaron arriba no lo pudieron Oh, si ya viene Todos los que van encima de la ventana ya están fundidos Nada más los sentaron encima Es ahí donde van a aguantar Igual aquí, miren como está La columna Mira, la columna es de De un bloque cuadrado Ajá, de un bloque Mira como lo hizo Ajá, miren No, porque hay que echar concreto todavía Esto lleva cuatro varillas Cuatro varillas Cuatro varillas de número cinco Este es el corredor La verdad se hicieron la fundición ahí La fundición, miren Aquí está de cuadradito Y ya Retiran Concreto Para que se llene todo esto Se va a quedar sólido No hay necesidad de poner madera Ni nada Miren, es igual aquí Miren, este ahí nos va a la puerta Miren, lo que ponen Es para que se llene todo de concreto Esta es la puerta Esta son dos ventanas Que todos Todas las razas Estoy diciendo Estoy diciendo Todo Porque los más malos Sigo Están fuertes Todo Todo Demisa Todo Gracias Gracias Aquí está toda la división Me dejaron toda la tubería Para la electricidad Agua Y el drenaje En dos días Hicieron esta casa De volado Y si te das cuenta Esta casa No es como lo que se hace En Guatemala Que lleva una corona De medio Una corona Digamos que es este Donde está Esta vez Digamos que es este Un bloque Un bloque Una corona Les ponen varilla Y lo funden de concreto Oh, sí, sí, sí Cierto Yo creo que es Lo metió en chocolate No ¿Tú crees que no? No Sí, eso sí Es cierto Lleva uno Ah, lleva uno Pero lo que lleva uno O dos Es para De dos Tres Nivel ¿Tú crees? Ah, porque lleva Lleva su Lleva su Soporte Lleva columna Sí Esta es la puerta De la Sali de emergencia Bueno, porque hay Una Dos Tres Puertas Ahí Ajá Una puerta Sali de emergencia Ventana No, como esa Donde estamos Ahí solo Ahí no No, 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 no Devo Dévolue